Vamos a hablar del Bulldog francés. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Bulldog francés y de sus cruces. Uno de mis perros favoritos, la verdad por su carácter, es tan extrovertido y cariñoso que cada momento que te ve parece que no te ha visto de hace un mes. Son extremadamente cariñosos, se llevan muy 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 bien con las personas, con todos, pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con otros perros. Son a veces un poco territoriales y testarudos pueden llegar a pelear un poco cuando están con otros perros. En cuanto a ladridos, es un perro que raramente ladra, ladra muy poco, sin embargo es muy vocal porque oiréis los ronquidos. Ronca mucho y babea mucho. Eso, bueno, pues tienes que saber que si te estás planteando uno de estos perritos, pues bueno, estos sonidos del roncar y sobre todo el babear, que a mucha gente no le gusta, pues quizá no sea el mejor perro para ti. Si bien lo compensa con un carácter extraordinario, es uno de los perros más cariñosos que yo conozco, con los niños son brutalmente cariñosos también, son perros con personas fenomenal. Bien es cierto que hay que tener en cuenta, yo tuve de hecho dos perritas bulldog francés y bueno, su esperanza de vida no es muy larga porque vienen a vivir entre 9 hasta 11, 12 años como muchísimo. Son perros que también tienen unas patologías típicas de la raza, estos, por hecho de ser brachicéfalo, pues pueden tener problemas de paladar, problemas de respiración, son perritos también predispuestos a tener problemas de columna, hay algunos que tienen vértebras que les predisponen a tener problemas de columna. Tienes que saber si eres un futuro propietario, un futuro familiar de perritos bulldog francés, pues que necesitan acudir al veterinario con relativa frecuencia y que son perros que, bueno, pues que los ojos le dan guerra, que muchos de ellos tienen alergias, aunque es un perro realmente curioso y a mí ya os digo que es una de mis razas y de estos cruces también de bulldog francés, de mis perros favoritos, pero tienes que tener un bolsillo preparado para los problemas que puedan surgir veterinarios. De cuidados es muy sencillo, su pelito es corto y basta con cepillarlo con un cepillo de cerdas blandas y bañarlo cada dos meses, pero sí, atención a las arrugas, las arruguitas que tienen en los pliegues de piel de la cara, esto sí que hay que, para evitar las dermatitis, pues limpiarlos con un pañito húmedo o hay pañitos o toallitas también especiales, estas de los bebés también le van muy bien, para los pliegues de la cara, limpiarlos bien y que no se hagan ahí dermatitis. No es un compañero para salir a correr, pero él siempre estará dispuesto a salir a dar largos paseos. Ejercicio sí, pero moderado. Bueno, una característica muy graciosa que no me puedo dejar en este vídeo es que el bulldog francés necesita ser el centro de atención. Seguro que si tienes un perro bulldog francés ya sabes que si vas a acariciar a otro, él siempre estará intentando que le acariciesa a él, porque es el perro ideal para tenerle solo en casa, como único perro y que sea él el centro de todo. Para eso es estupendo. Y ya os digo que cuando se tienen dos o más, pues bueno, entre ellos pueden surgir algo de peleas. De colores quizá todo el mundo reconoce el vaquita, ¿no? Blanco y negro o blanco y atigrado o blanco y marrón es quizá el característico de la raza. Pero os he querido traer estos cachorretes que tengo encima, merlé, que son mucho más raros, pero también está el faun, el red faun también, que es otra variedad también más rara. Los hay blue de color, de color atigrados. Bueno, la verdad que hay multitud de colores diferentes y la verdad que todos ellos son una preciosidad. Bueno, en resumidas cuentas, la verdad que deciros que es una de mis razas favoritas. Es un perro tranquilo para estar en casa, que siempre quiere ser el centro de atención hiper cariñoso y es un buen compañero para tener una vida tranquila. La verdad que tanto el bulldog francés como los mestizos y cruces de bulldog francés son perros con muy buen carácter para las personas y hay que tener un poco cuidado porque a veces son un poco gruñones con otros perros.